No. No comeré nada. Pero la baclava sí que está apetitosa, ¿verdad? ¿Quieres un poco? Feride. Baclava deliciosa. ¿Quieres? No, gracias. ¿Qué pasó? ¿Acaso estás molesta por algo? No, es que estoy distraída. No me digas que estabas distraída, no te creo. Vamos, lo veo en tus ojos. Se trata de mi tío. Viene a Estambul a verme. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué puede hacerte? Bueno, ya sabes que mi familia no quiere que yo estudie. Y les molesta que esté viviendo aquí. Tengo miedo de que vengan solo para llevarme de vuelta. Pero mi tío Sinar habló con tu familia y aceptaron que te quedaras aquí. Eso lo sé, pero igual. Pero Feride, no tienes de qué preocuparte. ¿Crees que es fácil pasar por encima de la palabra del jefe Sinar? No pueden, ¿verdad? Por supuesto que no. No pueden desafiarlo. Y si hay algo malo, estamos aquí. No estás sola. No te preocupes por nada. Bueno, ya fue suficiente de cosas malas. Anda a vestirte. Debes ir al trabajo. Abai llegará pronto. No te preocupes. Emir, se acabó el azúcar. Por favor, anda a la tienda a comprar un poco, ¿sí? ¿Por qué tengo que ir yo? Dila, nunca va. ¿En serio crees que lograrás salirte con la tuya, Nano? Sí, lo creo. Con todo mi corazón. Emir, parece que estás viendo demasiadas telenovelas. ¿Y quién irá a la tienda a comprar? Bueno, como quieras. Justo iba a ofrecerte que guardarás el cambio como propina, pero olvídalo. Yo iré. Trato hecho, pero solo por esta vez. Pero qué niño tan avaro. ¿A dónde vas, Nano? Voy a la tienda, papá. Dame eso, yo iré. ¿Por qué? Me dijeron a mí. Hijo, dame eso, yo iré a comprar. Sigue estudiando. ¿Dónde está mi chaqueta? Está arriba. ¿Qué le pasa? Está muy raro últimamente. No le importaba nada de la casa y ahora quiere hacerlo todo. Estoy en su casa ahora, observando. Aún no detecto nada extraño, pero... Espera. Está saliendo. Te llamaré después. ¿Qué le pasa? ¿Dylan? Feride, dime, ¿sabes dónde está Dylan? ¿Te pasa algo malo? Yo solo... nada. Dylan está en el baño. Bueno, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Es que estaba desordenado. Así que saqué la ropa para ordenar. Ah, entiendo. ¿Qué viene, entonces? Esto no es bueno. No debió llegar. Boran ya está alerta. Él me culpará a mí. Yo seré el próximo en su lista. El próximo en el próximo... El próximo en el próximo en el próximo. Mírame Ya he soportado suficientes amenazas hasta ahora Pero no voy a hacer cosas así nunca más Si te veo una vez más cerca de mi casa No te lo perdonaré Ahora vete ¿Escuchaste? ¡Desaparece! No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré